No son capaces de aprovechar al máximo su producción. Mientras que por otro lado, por ejemplo, cuando uno va a fabricar piezas con fabricación aditiva, pues puede estar a la vez, en la misma orden de fabricación, puede estar fabricando piezas para distintos clientes. Claro, aquí lo ideal es, si tienes esta superficie, un volumen de fabricación, aprovecharle al máximo en cada orden de fabricación. ¿Por qué? Porque hay unos costes fijos. Por ejemplo, esta placa cuesta un dinero. Y no sé qué solamente hay a ver. Imprima una pieza o imprima dos, cuatro, seis, siete piezas. Ocho piezas. Aquí estoy imprimiendo ocho piezas con una placa, pero si imprimiera una, tendría el mismo coste. Pero es que hay otros costes también ligados a costes de energía y demás que también, bueno, pues lo aprovecho mucho más y utilizo toda la capacidad. Y bueno, pues siempre que sean del mismo material, puedo estar fabricando piezas para distintos clientes a la vez. Entonces, bueno, pues pensando en resolver, por un lado, que las empresas que están fabricando quieren aprovechar al máximo su capacidad productiva, y por otro lado... Bueno, pues esta línea que me ha quedado por aquí, no se puede borrar. Entonces, vamos a ver. El otro problema que hay es que los que quieren fabricar piezas, cada vez que necesitan buscar un fabricante para otras piezas, tienen que ponerse en contacto con todos los que hay. Esto realmente es un poco como antes de que tuviéramos internet cuando queríamos contratar un viaje, queríamos contratar un cliente de avión, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que ir a la fiesta de viajes y otra fiesta de viajes y otra fiesta de viajes, y era un proceso bastante costoso. Bueno, cuando alguien quiere imprimir unas piezas, que a lo mejor incluso son piezas sensibles y que no quiere darle información a todo el mundo, pues claro, tiene que coger y mandar, para pedir el presupuesto, a cada uno de los fabricantes que haya le tiene que mandar sus piezas, esperar a que le haga una aprobación... Aquí hay un pequeño problema incluso de que esto puede quedar en manos por ahí en el tiberespacio, pérdida de los derechos de propiedad intelectual... Pero el mismo problema que tiene este, que además queda a expensas de que le den precios cada uno de los fabricantes por separado, pues lo tiene cualquiera de los otros clientes que hay en el mercado, que quieren incluir piezas. O sea que buscar a un proveedor para que te impriman piezas, que sea fiable y demás, es algo costoso. Claro, pues algo costoso, no hay tampoco mucha desinformación, pues al final se convierte en que estos pueden poner un precio más alto, o ser más ineficientes, y estos van a pagar un precio más alto. Y lo que nos planteamos nosotros, pues fue crear un mercado, al que denominamos Lonja 3D, que permitiera, pues, recibir todas las peticiones de los clientes que quieren imprimir alguna pieza, con lo cual hace de un garante de los diseños que le están pasando, y este mercado es el que se encarga de hacer la asignación eficiente entre todos los fabricantes. ¿Y cómo hace la asignación eficiente entre todos los fabricantes? Pues sabemos que aquí cada uno, pues tiene solo las piezas que quiere fabricar. Pensemos que son todo piezas que se van a hacer del mismo material. Bueno, pues este, una vez que sabe todo lo que se quiere fabricar, con distintos algoritmos, lo que hace es crear distintos paquetes, crear distintos grupos. Como veíamos antes el ejemplo de los trenes, como crear las distintas rutas que serían posibles. Entonces, crear los distintos paquetes, los distintos lotes, por los que va a tener precio a cada uno de los fabricantes. Y no solamente con las piezas de un cliente, sino que puede parcializar el pedido de este cliente y combinarlo con otros otros clientes. De forma que, bueno, tenemos aquí lotes que son individuales y otros lotes que combinan piezas de distintos clientes. Pues se pasa a su geometría, se pasa a que con eso entiende que va a poder aprovechar más el volumen de fabricación. Y todo eso, pues se lo manda a los fabricantes. Los fabricantes le están pidiendo precio, le dan a un algoritmo un modelo para dar de forma más o menos automática pues un coste, un precio de venta. Y en eso está trabajando en particular Juan, que primero fue becalio de preparación de departamentos y ahora está contratado aquí en el proyecto. Y lo que está haciendo es un modelo de costes para impresión 3C. Un modelo de costes que te permita, pues para los distintos lotes que recibas, de forma, tú recibes todos estos lotes y entonces, bueno, pues con eso podemos tener un coste. Salvan nos va a hablar después. Él en lo que está es, bueno, pues en buscar dar la asignación más eficiente de los lotes a las máquinas que tengas. Si tuviéramos una fábrica que tuviera un montón de máquinas y me darán una serie de lotes para ordenar fabricar, que os va a contar luego cómo viene preparando eso. Es uno de los problemas relevantes que hay aquí para poder dar coste. Y que el coste que dé sea automático, que sea lo más rápido posible. Entonces, bueno, estos reciben todas las órdenes de los posibles pedidos, da precio para todos ellos y una vez que tiene los precios, los pasa, son los precios de cada uno de los lotes. Y este va a coger todos los precios que han enviado cada uno de los lotes y le va a mandar a cada uno de los clientes los precios, va a elegir las ofertas ganadoras y va a darle los precios para los clientes. Este con los precios ordena, este con los precios, confirma y ordena aquí los pedidos que van a quedar directamente paquetizados los que se han aprobado, puede haber piezas que nos aprueben. Entonces todo lo que se ha aprobado va a sacar a uno de los fabricantes que se encarga de la fabricación y de la expedición. Loja cobra a los clientes con las piezas que ha ordenado, paga a los fabricantes el precio que ha establecido y envía ya, a través de los operadores logísticos, envía las piezas ya organizadas a cada uno de los clientes. Es decir, hace un proceso de crear lotes, de asignar esos lotes a los fabricantes en función de las ofertas que le han pasado y con eso se consigue al final los mejores precios para las piezas que han ordenado cada uno de los clientes. Es un problema de asignación que tiene las etapas fundamentales, la de, por un lado vamos a crear los lotes más eficientes para los fabricantes que tengo como veremos luego con Salva, pues Carlos, tú sabes a los fabricantes qué máquinas hay, aunque no sepas sus costes, sabes cuáles son sus equipos y por tanto tienes información sobre, pues las dimensiones de las máquinas, su capacidad de producción y demás. Eso te permite crear los lotes y luego ya, pues cada uno de ellos te envía la información, tú eliges las conceptas ganadoras para las distintas combinaciones y le das a los clientes el, bueno, pues lo que han ordenado con los mejores. Este es el proyecto Aloha 3D a grande rasgo, montado así de forma simplificada y bueno pues, como decía antes, aquí pues los fabricantes de piezas consiguen optimizar su capacidad productiva, con lo cual pasan a ser más eficientes, aumenta su productividad. Los usuarios reducen el coste de lo que supone buscar a un proveedor en un momento determinado, sino que directamente puede automáticamente conseguir acceder a un montón de proveedores y además, obtener un mejor precio, porque la concha de señales que es entre él y otros clientes que quieren comprar. Bueno, pues es la historia del proyecto Aloha 3D en el que estamos trabajando, pues eso, creando, pues eso, los distintos algoritmos para hacer esto eficiente. Hay alguna empresa ya interesada en explotarlo, la finalización del proyecto y de hecho aquí, pues colaboramos en este proyecto, nos dieron su apoyo, Suimac, que luego tenemos aquí a un representante de Suimac, luego vendemos alguno más a la siguiente parte de la sesión, y también BPMESAT, que es un expediente ahí en el CTTA, Bueno, pues para poder desarrollar todo esto y en principio comprometerse a la explotación. Analogías de este problema en otros ámbitos hay, pues muchas. Y por tanto, aunque no sean las mismas heurísticas en algunos algoritmos, el procedimiento de la solución, utilizando subastas combinatorias, es muy similar. Sigue habiendo los problemas, el de paquetar y el de elegir la oferta ganadora, y bueno, pues ahora nos va a contar a continuación, Sandra, pues bueno, un poco su trabajo para hacer eso. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión. A lo mejor he sido demasiado breve. Pues os dejo manos de salva y luego al final, pues si tenéis preguntas a lo que sea, os he intentado. Gracias.